Gracias por ver el video. 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 Y bueno, ¿cuántas personas asistieron? Mira, hicimos nosotros un boletaje para 300 personas. Pero el día de ayer tuvimos alrededor de 350 personas fueron las que asistieron. Definitivamente lo teníamos contemplado. No pensábamos que asistieron más, pero siempre tenemos esa disposición y la verdad es que fue un magnífico, un gran evento, como tú lo pudiste comprobar, ingeniero. Así es, efectivamente. Nos estuvieron acompañando en representación del secretario de comunicaciones y transportes fue el director general de aeronáutica civil. También estuvo presente con nosotros el director general de servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano. También tuvimos como asistentes al director de profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Estuvo el director de la carrera de ingeniería de aeronáutica. Aquí vemos, mira, una fotografía con el gran presidio en el cual nos está refiriendo. Exactamente. Como te comentaba, estuvo el director de CIME, el ingeniero Adelaido. También estuvo el director de la Universidad de CTP. Ahí estamos con nuestra amiga María de la Luz, que recibió un reconocimiento, por cierto. Sí, por más de 40 años de servicio profesional. Y así como te venía diciendo, estuvieron representativos de la Fuerza Aérea, representativos de los colegios, también muy importantes en el medio aeronáutico, como fueron del Colegio de Controladores de Tránsito Aéreo. Ahí estás en tu discurso. Así es. El Colegio de Pilotos Aviadores, ASPA de México, el Sindicato de Controladores de Tránsito Aéreo, de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Es un evento donde no puede faltar las autoridades. Ahí está la entrega de los reconocimientos. Sí, ahí se le está entregando el reconocimiento a la ingeniera María de la Luz Aguilera, por más de 40 años de servicio. Ella te antecedió en el colegio como presidenta. Sí, estuvo, no estuvo dos periodos antes. Exacto. Después de ella estuvo el ingeniero Jorge Reséndiz, posteriormente estuvo el ingeniero Pedro Sánchez Dañino, y posteriormente yo ya tomé el lugar de ahí a la fecha, sí. Perfecto. ¿Y quiénes más participaron? Bueno, pues te comentaba, ¿no? Estuvieron también, en este caso, un quiero, si es preciso y es conveniente, a través de este medio, enviar un agradecimiento, sí, un agradecimiento, lo que es a la Secretaría de la Defensa Nacional, porque siempre nos apoyan. Tuviste ahí a la orquesta, sí, y un cuarteto de voces que nos apoyan. Magnífico. Que nos apoyan. También estuvo su presencia. Estuvo el general Quesada, que es el presidente de la FAMEX, que estuvo también en el presidio. Y bueno, enviar un agradecimiento por el apoyo que año con año nos brindan, con el apoyo de esta magnífica orquesta. Definitivo, por ahí estuvo el escuadrón integrante, todavía el escuadrón 201. Sí, estuvieron ahí, estuvieron, sí, de la Escuela de Ingeniería Militar de Aviación, perdón, estuvieron ahí y todavía ahí están unas personas en el área de mantenimiento que pertenecieron al escuadrón 201. Me enteré que ya prácticamente en la parte de los pilotos, creo que por ahí todavía… ¿Hay alguien vivo? Había alguien vivo, pero nada seguro, ¿no? Pero la persona que estuvo en el área de mantenimiento, sí estuvo ahí, ahí presente con nosotros, sí. Estuvo ahí del escuadrón 201, estaba una mesa completa de todos ellos, sí. Así es, sí, de hecho una presencia de, como tú bien mencionaste, de grandes personalidades, en donde también se reconoció a aquellos que han prestado sus servicios durante mucho tiempo, en bien de la aviación, y también por ahí algunas personas que ya no están entre nosotros, que ya descansan en paz, pero que han sido o fueron actores muy importantes dentro del medio aeronáutico. Sí, definitivamente hicimos un homenaje póstumo para aquellos que ya se nos adelantaron, pero que verdaderamente han hecho un gran papel en el medio de la aviación. De hecho, la nieta de uno de ellos dirigió un mensaje muy emotivo. Sí, se trata de la nieta del ingeniero que en paz descanse, el ingeniero Enrique Méndez Fernández, un ingeniero que yo creo que no solamente tiene mi reconocimiento, yo creo que tiene reconocimiento de muchos, no solo ingenieros, sino bastante gente del medio de la aviación y principalmente de los controladores de tránsito aéreo. Él, en su época, fue director de la extinta Ramsa, que después, posteriormente, fue Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano. Y después, también fue director general de Aeronáutica Civil, un ingeniero que definitivamente trabajó muchísimo, un ingeniero que fue un ejemplo de toda su trayectoria. ¿Esos servicios a la navegación, de qué servicios estaríamos hablando? Estamos hablando de todo el control del espacio aéreo. Correcto. ¿Como controladores aéreos? Sí, como controladores aéreos. ¿O es parte de...? Es parte de, ¿no? Porque somos encargados de hacer todas las expectativas, todas las coordinaciones, si es necesario hacer todas las cartas aeronáuticas, todo lo que se requiere para hacer una operación segura en el espacio aéreo, es Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano. Perfecto. Esto nos da como resultado que el Día Nacional de la Aviación fue instituido por un presidente... Fue por el general Manuel Ávila Camacho, que fue en 1943... Tres, por ahí, ¿no? En 1943. Así es. Quedó constituido el 23 de octubre de 1943. El general Ávila Camacho es quien deja constituido a partir de esa fecha el Día Nacional de la Aviación, mismo que venimos nosotros generando año con año desde hace 48 años. Perfecto. Porque hay otro día, por ahí, leí el Día de la Aeronáutica, pero es el 12 de diciembre. Sí, sí, sí. Hay diferentes festejos, ¿sí? Exactamente. Pero el que nosotros... El de la aviación. El de la aviación es el que el Colegio de Ingenieros por 48 años lleva celebrándolos con la participación de las máximas autoridades en el medio de la aviación. Muy bien. ¿Nos puedes decir cuáles son los objetivos principales del colegio? Sí, claro que sí. Sí, mira, como tú lo sabes, estamos constituidos por el artículo quinto constitucional y son los objetivos. Los objetivos es velar porque los ingenieros hagan un ejercicio profesional siempre con la mayor transparencia posible. Con ética. Con ética profesional, sí. Estamos, no solamente debemos estar al pendiente, sino que atendiendo solicitudes de cualquier controversia que puedan en un momento dado ellos tener en el campo de su carrera, ¿sí? Apoyándolos para que puedan tener una superación. También cuando llegan a tener alguna maestría, algún doctorado que van a salir del país y que requieren algún apoyo, bueno, pues el Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáuticas les extiende los apoyos correspondientes y con los brazos abiertos y se requieren a veces ciertos tipos de recomendaciones, cartas, una serie de cuestiones que el colegio propiamente es quien facilita este tipo de apoyos y documentos. Algo de lo más importante es que el colegio está constituido y de acuerdo a los estatutos reglamentarios para apoyar en todo momento cualquier, cualquier petición en sentido de asesoría con el gobierno federal en materia de aviación. Nosotros estamos encaminados para este tipo de trabajos para que el gobierno pueda tener un ente de apoyo para cualquier situación, cualquier apoyo, estudio, hacer alguna dictaminación en cualquier parte de la materia. Nosotros en el colegio tenemos distintos expertos donde nosotros calificamos a peritos, tenemos peritos en aeropuertos, peritos valuadores de aeronaves, tenemos peritos en mantenimiento, peritos en helicópteros, peritos tenemos en meteorología, o sea, tenemos un campo que podemos cubrir donde cuando se requiere algún apoyo de alguno de nuestros expertos, de nuestros expertos, ahí están. Algo donde también nosotros participamos mucho es apoyando a la autoridad aeronáutica en el desarrollo de las normas, las normas que se van a implementar, las que se están implementando para el desarrollo de la aviación, para que la aviación sea más segura y más eficiente. Entre este tipo de situaciones tiene una gran versatilidad, tenemos reuniones nosotros, como te lo comentaba, estuvo presente el director de profesiones de la Secretaría de Educación Pública, entonces nosotros participamos en diferentes reuniones para ver cuáles son los estatus y los programas que se deben de estar cumpliendo y que se deben de desarrollar en materia de ingeniería, ingeniería en general, ver los estudios, los programas de estudios, si están competitivos también de acuerdo a los avances tecnológicos que se están propiciando, no solamente en el país, sino a nivel mundial. Tenemos una serie de actividades muy importantes, participar en otros tipos de gremios para desarrollar siempre de manera positiva la ingeniería a nivel mundial. Es cierto, y seguramente la industria de la aviación es una de las industrias más dinámicas actualmente, con cambios tecnológicos cada vez más frecuentes, pero de eso hablamos después del corte, mi querido ingeniero. Con mucho gusto. Claro que sí. Gracias. Gracias. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolip, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una... Especialidad total, que la tecnología son los beneficios que se encuentran en la mur ucita. No, no, nunca ob Ran Smoke, ni que tenemos dieses responsabilidades. Desde la junta, el carácter, es que fue una consulta la ruptura, ¿Y qué pase la cara así viscositya, nosotros le buyamos Business Business Business因為 después cuando lo log иhdamos Stensel Biows ¡Gracias por ver el video! Haztele.tv 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 Muy bien, pues mi estimado ingeniero Gregorio García Morales, presidente del Colegio Mexicano de Ingenieros en Aeronáutica. Ahora, nos quedamos en que la industria aeronáutica es una de las más pujantes actualmente y con una gran perspectiva a futuro. ¿Qué nos puedes platicar de eso, ingeniero? Sí, no, definitivamente. Mira, yo creo que si retrocedemos un poquito el tiempo, la carrera, si mal no recuerdo, se inició en 1937. En ese entonces, bueno, salió uno o dos ingenieros, ¿no? Y poco a poco fue incrementando su número de egresados. En ese entonces, posteriormente ya cuando se logró tener un promedio de cinco grupos, y los grupos no rebasaban las 18 gentes, había grupos de 11, 25 a lo máximo. En ese entonces, probablemente era una como carrera innovadora o hasta rara en ese momento, ¿no? Sí, era innovadora y hasta rara, ¿no? Se pensaba inclusive, bueno, ¿y dónde vas a conseguir trabajo, no? Sí, claro. Porque realmente, bueno, pues estaba dedicada en su 90% al diseño, casi el 100%, te podría yo decir, ¿no? Y se generaban tres especialidades, que era la de motores, aerodinámica y estructuras. Uno cuando salía en eso, en la carrera, tenías prácticamente esas tres especialidades. Posteriormente fueron mejorando los programas, fueron haciendo un programa mejor y de competencias, donde, bueno, ahora las especialidades, pues han cambiado. Y todo ha venido cambiando de acuerdo a la modernidad de todos los avances tecnológicos que hay en el medio de la aviación. Ahora realmente, bueno, pues vemos las nuevas tecnologías que hay en las aeronaves, en el Airbus 380, los Boeing 737, 787-9-10-11, ¿sí? Vemos todo ese tipo de avances, los Airbus, o sea, vemos que las aeronaves prácticamente ya se tiene, inclusive ya en este instante, inclusive que las aeronaves puedan volar sin piloto, ¿verdad? Nada más que, bueno, definitivamente todo esto tiene que tener una serie de pruebas, una serie de condiciones, que, bueno, pues va a costar mucho trabajo que llegue esa posición, puesto que si uno se sube a un avión y ve que no hay piloto, me vago, ¿no? Pero prácticamente ya se está manejando este tipo de situaciones. Algo muy importante, ¿cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles son las expectativas? Las expectativas, el ramo de la aviación actualmente es muy amplio, ¿no? Yo te puedo decir que, por ejemplo, el año pasado, a nivel mundial, se estaban requiriendo, el año antepasado, a nivel mundial, 104 mil técnicos e ingenieros en aeronáutica, ¿sí? ¿Por qué? Porque en todo el diseño, el mantenimiento, la operación, porque no solamente se interviene en el diseño, se interviene en el diseño, se interviene en el mantenimiento, pero también está la parte de aeropuertos, la parte aeropuertuaria, ¿no? Donde hay especialistas, hay áreas especiales en la parte de todo lo que corresponde al área del aeropuerto. Toda la infraestructura aeropuertuaria. Sí, definitivamente, ¿no? Entonces, es muy amplia la expectativa, son demasiadas, aparte del diseño, y que ahorita, bueno, pues lo estamos viendo con los clústeres que se están desarrollando en México, las piezas que ya se empiezan a fabricar, que empiezan ya a generarse, y el desarrollo, bueno, pues es enorme. Las expectativas de un ingeniero en aeronáutica en este momento son enormes. Yo pienso que si en este momento algún jovencito que vaya en la primera y dice, yo quiero estudiar ingeniería de aeronáutica, va a salir con trabajo, va a salir con trabajo, porque esta parte de materia aeronáutica está en un apogeo, pero no solamente en México, a nivel mundial. Entonces, por los números que nos manejas de las necesidades de ingenieros, técnicos en aeronáutica, ¿puede decirse que con la actual población activa y con los egresados que están produciéndose año con año, no se, digamos, cumple con esa necesidad de la industria? Sí, no, imagínate nada más, te hablé de las necesidades del año pasado, el año antepasado, pero te voy a comentar las necesidades que vienen para el 2030, 2035. Se van a requerir de esos mismos técnicos e ingenieros alrededor de 618 mil a nivel mundial, de los cuales para México nos van a tocar no menos de 100 mil. Exactamente. Y más aún, cuando sabemos que de algunas de las empresas a nivel mundial, fabricantes de aeronaves que tú mencionaste hace un momento, varias de ellas tienen, digamos, plantas en México. Así es, bueno, pues podemos ver aquí, hay que darnos una bolsita por Querétaro, ¿no?, donde parte de la industria francesa, pues ya la tenemos ahí, y ya están empezando a mirar los Airbus, exactamente. Exacto, los Bombardier canadienses. Exactamente, y ya están empezando a mirar otros para también implantarse aquí en México. Así es que yo creo que tenemos una gran oportunidad como país para desarrollar esta infraestructura en la parte aeronáutica. Por ejemplo, hay países latinoamericanos que tienen su propia industria, por ejemplo, en Braem. Sí, el Braem en Brasil. En Brasil. ¿México llegará a esos datos? Yo creo que sí, yo creo que si somos cuidadosos y tenemos un buen desarrollo y sabemos llevar una buena dirección en esta parte, México tiene todo lo necesario para cubrir y tener ese desarrollo. En México hay magníficos ingenieros, ¿sí?, y que desgraciadamente, bueno, pues muchos tienen que mirar del país la fuga de cerebros, porque pues no tenemos todavía ese desarrollo aquí en el país, pero de que hay magníficos elementos, hay magníficos ingenieros recién egresados y ya egresados con una capacidad para hacer ese tipo de desarrollo aquí en México. Pues en México hubo pioneros de la aviación, ¿no?, en su momento. Sí, claro. Los Braniff. Sí, sí, definitivamente. Pues los Braniff fueron los que hicieron un primer vuelo, ¿sí?, de una aeronave, ¿no? Así es. Entonces, si empezamos a ver todo este tipo de situaciones, pues nos damos cuenta, ¿sí?, cómo se ha venido generando la aviación aquí en México y que nosotros, bueno, éramos punta de lanza, ¿sí?, no estamos tan atrás. Si vemos más o menos desde 1940 y tantos a la fecha, cómo ha avanzado la aviación aquí en México. Sí, tremendo, a nivel mundial, pero nosotros casi vamos a la par. Una cosa es que no estemos fabricando aquí aeronaves, pero que ya los clústeres ya entraron para fabricar partes de aeronaves y para lo que vamos. Para lo que vamos es algo muy importante. Sí, definitivamente. Ahora, algo muy importante es el tema que tú mencionaste de la infraestructura aeroportuaria. ¿En el país, en términos generales, tenemos buena infraestructura? Sí, tenemos buena infraestructura. Solamente yo creo que hay que enfatizar en cómo la tenemos que canalizar, hacia dónde la tenemos que desarrollar para que pueda el país tener el máximo aprovechamiento de esta. Correcto. Y mira, pues no podemos evitar hablar de un tema de mucha actualidad, ya que en los próximos días, mañana y este domingo, se va a llevar a cabo por ahí una encuesta que bien a bien todavía no sabemos los mecanismos, pero que el presidente electo desea hacer para definir la factibilidad o la mejor opción del aeropuerto en el Valle de México, un nuevo aeropuerto que satisfaga esa gran demanda que nuestro actual aeropuerto, México, México, Juárez, que actualmente mueve alrededor de 30 millones de pasajeros al año, pues ya ha sido rebasada de una manera muy importante y pues el país requiere tener una infraestructura moderna y suficiente para, digamos, promover y tener la posibilidad de recibir viajeros nacionales e internacionales en negocios, en turismo, en industria, en todo lo que se mueve en eso, porque no solamente son pasajeros, es carga también para la industria. Entonces, dinos, tú como experto, cuál es tu óptica en ese sentido. Sí, yo creo que para todo el auditorio que nos esté escuchando, porque yo he oído comentarios, bueno, ¿y para qué votamos? ¿Para qué? Pues alguien no sabe realmente qué está pasando con el actual aeropuerto, tú lo acabas de comentar, ya pasamos de 34.5 millones de pasajeros, pasamos al 2017 a 44.7 millones de pasajeros. Está rebasado. El aeropuerto de la Ciudad de México no está rebasado ahorita, está rebasado desde el 2009, se hizo una… En el 2013 se hace la declaratoria oficial de saturación del aeropuerto. Actualmente tenemos 68 operaciones en una hora. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que cada 52 segundos está habiendo una operación, está aterrizando una aeronave. O despegando. O despegando. ¿A qué nos lleva? Que estamos teniendo en un día alrededor de 1.632 operaciones y al año estamos teniendo alrededor de 600, son 595 mil puntos y tantas operaciones. Prácticamente 600 mil. Prácticamente 600 mil. En números redondos. O sea, el aeropuerto de la Ciudad de México ya no tiene para dónde hacerse. Un avión más se va a colapsar el aeropuerto. El aeropuerto ya llegó a su límite de capacidad. Y aquí, ¿qué es lo primero que se ve en la aviación? La seguridad. Y en parte la seguridad en ese sentido, y ahí es donde la gente tiene que informarse de ahí, que se tiene que vislumbrar para el desarrollo de un nuevo aeropuerto, porque este aeropuerto ya está prácticamente desbordado, prácticamente está colapsado. Y más aún cuando hay bancos de niebla, como los que tuvimos ayer por la mañana. Exactamente. Precisamente, precisamente ayer por la mañana, que íbamos a nuestro desayuno del Día Nacional de la Aviación, estamos viendo y prendiendo el radio, que a las 7 de la mañana hacen el cierre del aeropuerto de la Ciudad de México, en virtud de que, por el banco de niebla, ¿no? Y obviamente sí hay operaciones, pero ya lo dejan de acuerdo a la normatividad, bajo la responsabilidad del piloto. Eso es. Y eso es un riesgo. Es un riesgo, definitivamente. Definitivamente. Cosa que no se quiere tener riesgos, porque son cientos de vidas que se están transportando en un momento dado. Ahora, algunos amigos me dijeron, bueno, pues es que a lo mejor este banco de niebla es un preámbulo, es una premonición de lo que va a suceder con el actual aeropuerto Benito Juárez, ¿verdad? Pero bueno, eso vamos a dejárselo al pueblo sabio que decida, pero este pueblo sabio tiene que estar informado, y por eso es muy importante tu opinión de este tema, porque ponen en el candelero el nuevo aeropuerto que se está construyendo en Texcoco u otras alternativas, que primero era Santa Lucía, combinado con Benito Juárez, ahora ya meten Toluca y hablan de Puebla, y así suciedamente. ¿Tú qué opinas de esta ensalada de propuestas? Sí, mira, antes que nada yo quiero comentar que el tema está totalmente politizado, yo no me voy a meter en esa parte de la politización, voy a hablar desde mi punto de vista aeronáutico, y lo que mis compañeros y un servidor desarrollamos en un trabajo que le fue presentado al nuevo gobierno. Nosotros, al estar haciendo el estudio y el desarrollo, nosotros vemos con mayor factibilidad el aeropuerto de Texcoco, se ha hablado mucho de la parte de la flora y de la fauna, sí, hay una afectación definitivamente, pero en cualquier construcción, pero no solamente de un aeropuerto, en lo que tú quieras. Una carretera. Una carretera. En el Tren Maya. En el Tren Maya, pues ¿qué van a hacer ahí en el Tren Maya? Pues van a tener que quitar. Talar árboles, se la selva. Sí, talar árboles, todo, ¿no? O sea, en todo esto, eso es definitivo que va a haber una afectación, ¿sí? Sí, pero bueno, el mundo está avanzando, ¿no? Es importante tener, ¿no? Y la gente dice, no, pero es que nosotros necesitamos ahí mucha gente que la conservar, que la flora, la fauna. Yo creo que hay gente muy capaz, hay gente muy especialista que están tratando de hacer la menor afectación posible. Hay quien dice que va a desaparecer el agua. No, el agua de Texcoco no va a desaparecer. Hay quien dice, no va a desaparecer. Hay quien dice que va a desaparecer el vaso regulador. No, tampoco va a desaparecer. Al contrario, va a ser beneficiado. Se va a limpiar el agua a través de diferentes métodos ya aprobados como una batimetría, como una metamorfosis, y se va a limpiar el agua, ¿sí? Realmente son tantos los factores que hay que si hay una afectación, sí la hay, pero también existen los expertos para que esa afectación sea lo menos posible. Es lo que los expertos le llaman mitigación de riesgos. Sí, la mitigación de riesgos, sí. Ahora, en la parte aeronáutica, en la parte aeronáutica, los estudios se vienen haciendo de más de 25 años para la parte de Texcoco, ¿sí? Se viene generando esto. No es algo que dijeron, vamos a, se nos ocurre que va a ser ahí y en cuanto construyamos el aeropuerto, ya el estudio, ya apenas lo acabamos de hacer. No, es un estudio que se ha venido generando sexenio con sexenio. Es más, tú recordarás que inclusive se había hablado de Tizayuca también, pero no, definitivamente no. Se tienen que hacer, los aeropuertos, los aeropuertos se construyen de arriba para abajo, es algo que yo siempre he dicho. No es como en la obra civil. Del aire a tierra. Del aire a tierra, sí. Entonces, nosotros tenemos, y no es precisamente por un bursar, Mateo, nosotros tenemos, sí, la parte que nos rodea, sí, que estamos entre las montañas que nos rodea y que definitivamente al hacer el estudio de trayectorias de vuelo, ahí se plantea una entrada y una salida. Así normalmente los aterrizajes siempre se generan por el noreste y siempre se tiene que hacer a favor del viento, siempre, ¿no? Tiene que ver aquí mucho el viento dominante, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y yo no voy a determinar algo tan básico, algo tan sencillo. No voy a determinar un viento dominante si yo pongo algo que lo esté midiendo y lo dejo un mes, 15 días. No, eso se tiene que dejar por años. Años. ¿Por qué? Porque lo hemos visto actualmente cuando pensamos que ya no va a llevar y sigue lloviendo, ¿no? O sea, la climatología la hemos cambiado. Varía. Varía. Pero no es que la hayamos cambiado los mexicanos. Es el mundo entero, ¿sí? El mundo entero es el que se está desarrollando. El mismo cambio este del calentamiento global y todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, todos estos estudios llevan un tiempo, ¿no? No se puede agarrar y decir, ya tengo un estudio y aquí está, ¿no? No, esto lleva todo un proceso, todo un proceso para el desarrollo de las trayectorias de vuelo, para el desarrollo de la operación. O sea, es algo muy importante. Después de haber analizado toda esta parte, vemos que allí es la parte más conveniente. Después de los convenientes que ya te había comentado, es la parte mejor, es la más adecuada, donde se va a tener un aeropuerto con un área de cuatro mil y tantas hectáreas. Muy bien. Mi estimado Gregorio, estos datos que tú nos vas a dar, datos duros de por qué consideras que Descoco es la mejor opción, lo tocaremos en el siguiente corte. Gracias. 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 Para mí el baile es como Gracias. 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 Así que estamos planteando varios aspectos sobre el nuevo aeropuerto entonces es muy importante ver de qué manera también se va a hacer la encuesta. La famosa encuesta que definirá el designo del nuevo aeropuerto. Para eso vamos a ver un video que nos habla precisamente de las cuestiones legales que debe de cumplir una encuesta de este tipo. y luego seguimos con el aspecto técnico, ingeniero. Claro que sí. Muchas gracias. Vemos el video. Del 25 al 28 de octubre se llevará a cabo una consulta sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Se van a instalar 538 casillas en el país para que los mexicanos decidamos si queremos que se continúe la construcción en Texcoco y se deje de usar el aeropuerto actual o si por el contrario queremos que se reacondicione el aeropuerto actual y el de Toluca así como construir dos pistas adicionales en la base militar de Santa Lucía. Los organizadores de esta polémica consulta, o sea el presidente electo López Obrador y Morena ya están difundiendo por diferentes medios las supuestas ventajas y desventajas tanto de una opción como de la otra. Yo estoy totalmente de acuerdo que se promueva la participación ciudadana en asuntos de trascendencia nacional y la consulta popular es precisamente eso, un mecanismo de participación ciudadana que prevé nuestra Constitución en su artículo 35. Pero me da la impresión de que los asesores jurídicos del presidente electo no le han informado que la Constitución exige que estas consultas sean convocadas por el Congreso de la Unión a petición del presidente de la República, el 33% de los integrantes de cualquiera de las dos cámaras o al menos el 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Me da la impresión que no le han informado que antes de la convocatoria la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver sobre la constitucionalidad de la materia a consultar, porque no pueden ser objeto de consulta no le han informado que la Ley Federal de Consulta Popular, promulgada el 14 de marzo del 2014, establece que existe trascendencia nacional cuando el tema repercuta en la mayor parte del territorio nacional e impacte en una parte significativa de la población. No le han informado que el Instituto Nacional Electoral es el órgano legalmente facultado para la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados, mismos que pueden ser impugnados en los términos que establece la ley. Ah, pero la consulta debe realizarse el mismo día de la jornada electoral federal. No le han informado que la ley también dispone que el INE promoverá la participación de los ciudadanos en la consulta a través de los tiempos oficiales de radio y televisión y que la promoción deberá ser imparcial. De ninguna manera puede estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía a favor o en contra. No le han informado que el INE imprimirá y foliará las papeletas conforme al modelo que apruebe el Consejo General. Estas deben contener una breve descripción del tema de trascendencia nacional. La pregunta aprobada por el Congreso. Cuadros para el sí y para el no colocados simétricamente y en tamaño apropiado, entre otras cosas. No le han informado que las mesas directivas de casilla funcionan como mesas receptoras de la consulta popular. Por eso las consultas deben ser el mismo día de la elección. La ley establece reglas para determinar la nulidad o validez de los votos. Agotado el escrutinio y cómputo, se deben levantar actas firmadas por todos los funcionarios de casilla. Finalmente, corresponde al Consejo General del INE realizar el cómputo total e informar a la Corte el resultado, el cual será vinculatorio para las autoridades si participa al menos el 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal. Pues desde el pasado mes de julio, los consejeros del INE consideraron inviable realizar la consulta sobre el aeropuerto precisamente por estos mandatos constitucionales. Dijeron que para garantizar la posible participación de casi 89 millones de electores, el costo de la consulta ascendería a unos mil ochocientos millones de pesos. Pues pareciera que al presidente electo le vale gorro la Constitución, la ley y el INE. Él va a hacer su consulta con un millón y medio de pesos. En lugar de instalar ciento cincuenta y siete mil casillas donde puedan votar casi 89 millones de electores, nomás va a instalar quinientas treinta y ocho, donde cuando mucho podrán votar doscientos noventa mil mexicanos. ¿Quiénes van a ser los funcionarios de casilla? ¿Quién los insaculó y capacitó? ¿Quién va a imprimir y foliar las boletas? ¿Cuántas se van a imprimir? ¿Quién va a realizar el cómputo y emitir el resultado? ¿Habrá tinta indeleble para evitar votos dobles? ¿Hay mecanismos de impugnación? Pues hasta hoy no hay respuesta a esta y muchas otras preguntas. Así las cosas, la consulta sobre el nuevo aeropuerto parece una treta, una ilegal y burda para Fernalia para legitimar una decisión ya tomada. Muy bien, pues los amigos que se enteraron de este programa me pidieron alguna opinión tipo jurídico al respecto por eso es que pasamos este video pero queremos regresar al tema técnico ingeniero Gregorio García Morales tenemos nos quedamos en los datos duros nos iba a estar dando algunos datos duros ¿puedes proseguir con eso? Sí, definitivamente como lo estábamos comentando bueno, vimos que la mejor opción es el aeropuerto de Texcoco ya que vamos a manejar operaciones triple simultáneas y no vamos a tener ningún problema. Se ha manejado mucho, se ha especulado mucho de que también el aeropuerto de Lucía como lo conocemos en el medio de la versión o Santa Lucía es compatible con el aeropuerto de la Ciudad de México ahí hay que ver una situación muy importante hay que ver una situación muy importante que la gente tiene que visualizar nadie ha dicho de los expertos que no es viable todos los expertos decimos que es viable pero hay que ver a qué condiciones lo que sí es definitivo en este momento es que para que el aeropuerto de Santa Lucía tenga una operación en el aeropuerto de la Ciudad de México se tiene que parar una operación y viceversa o sea tener dos operaciones al mismo tiempo no es viable esto nos dice entonces que combinación Benito Juárez Santa Lucía esa combinación no igualaría las condiciones de Texcoco definitivamente jamás ahora referente a una obra en proceso y el proyecto Santa Lucía Benito Juárez no hay proyecto definitivamente no lo conocemos o sea hasta este momento nadie conoce que exista un proyecto ya definido un estudio bien definido sobre que hay algo ya que pueda ser garantizado y que pueda apoyar esa síntesis de que es viable Santa Lucía ahora sin embargo el que va a ser secretario de comunicaciones y transportes acaba de anunciar que hay un estudio de una empresa francesa referente a la factibilidad de esa combinación déjame comentarte antes de responderte esa pregunta las ventajas y desventajas que nosotros como colegio vimos en esta situación el comparativo de requerimientos tenemos que por ejemplo un título de concesión un título de concesión no lo tiene el aeropuerto de Santa Lucía disponibilidad del terreno no se tiene una capa una vez que se ha asignado ya a través de los procesos jurídicos la concesión no se tiene una capacidad técnica administrativa jurídica ni financiera no hay una capacidad de superficie de pistas plataformas calles de rodaje y no tenemos ni siquiera un estudio técnico para la aeronave crítica que se pretenda operar operaciones ¿cuál aeronave crítica? podríamos hablar de estas aeronaves de doble piso un Airbus 380 que son las que se pretenden que se pretenden en el nuevo aeropuerto en el nuevo aeropuerto las operaciones simultáneas y accesibilidad a la infraestructura es algo muy importante y aquí en el aeropuerto de Texcoco tendríamos definitivamente un hub se habla de que no, no queremos un hub bueno, queremos un desarrollo del país o sea, ¿cómo pretendemos tener un desarrollo socioeconómico en el país si no pretendemos en esta parte aeronáutica que es lo que abre las puertas al mundo si no tenemos un hub ¿verdad? Sí, cuando estamos globalizados en la plenitud definitivamente entonces yo creo que ahí es donde se tiene que visualizar todo este tipo de situaciones y todo y todo el beneficio colateral quedará no solamente a la parte aeronáutica sino quedará a un pueblo entero a un pueblo a una nación quiero comentarte que nosotros el Colegio de Ingenieros no trabajamos en el grupo aeropuerto estamos vislumbrando cuál es lo mejor para el país y para el país es esta la situación regresando a la pregunta que me hiciste del estudio que esta empresa francesa Nablum que presentó un estudio bueno nosotros en este caso sin conocer el estudio la primera respuesta que tenemos es que no cambiamos nuestra opinión ¿por qué? porque hace una semana no había ningún estudio y en una semana ya se tiene un estudio nosotros para nosotros un estudio un estudio fiable serio es algo que esté desarrollado inclusive de acuerdo matemáticamente no que nos digan que hay accesibilidad y que se va a generar nada debe ser subjetivo todo objetivo si trae análisis matemático de las trayectorias de vuelo de todo el proceso y no solamente de la parte aire sino de la parte tierra porque hay que ver que la parte tierra que solamente se hacen operaciones tipo militar hay que ver ya cuando se haga de tipo comercial el terreno ya va a tener un comportamiento totalmente diferente entonces yo leí ahí te refieres a la frecuencia a la frecuencia al uso más intensivo exactamente y en el comunicado que están generando maneja que también que habría que hacer estudios más amplios ¿sí? para determinar ¿sí? determinar que realmente exista la este posibilidad la posibilidad de ese aeropuerto quiere decir que es un estudio somero ok entonces aquí sería una primera opinión en la cual no puede ser confiable a esas alturas del partido y menos a un día de la encuesta definitivamente correcto muy bien mi estimado ingeniero pues agradecemos mucho tu presencia tu participación tu orientación en este sentido porque yo creo que si quienes vayan a votar quienes pretendan participar en esta encuesta pues por lo menos deben de tener la mayor información posible para no equivocarnos porque una equivocación de este tipo pues puede costar mucho dinero mucho trabajo mucho todo inversiones confiabilidad hacia el mundo exterior a este país que todos queremos así es así es ingeniero muy bien pues muchas gracias mi estimado ingeniero muchas gracias a ti ingeniero y no me queda más que darte un reconocimiento y agradecimiento por tu participación en este programa muchísimas gracias y muchísimas gracias a todo tu público por estarnos escuchando buenas noches buenas noches ingeniero hasta la próxima hasta la próxima chao 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 Gracias.